Hoy, Edu, planteamos que entre otras cosas, además del tema limpia vidrios y cuida coches, hay una disposición que entra en la legislatura, que ya avanzó en diputados, y que tiene que ver con los conductores de motos, algo que se implementó ya en emergencias, en seguridad, en su momento recuerdo la de 2014 con Daniel Scioli, y que ahora, bueno, se busca nuevamente reglamentar. Claro, sí, es una reedición de un proyecto que había impulsado en su momento Daniel Scioli, que lo que busca es hacer una especie de mapa con zonas de exclusión, que eso tendría que decidirlo cada municipio en conjunto con el Ministerio de Seguridad, con respecto a las zonas supuestamente más peligrosas y más vulnerables a lo que pueden ser los delitos en motos, generalmente lo que se dice el microcentro, porque ahí está la actividad bancaria, lo que puede ser el traslado de dinero, y para ingresar en esa zona, según los horarios también tipificados, las motos tendrían que tener, mejor dicho, sus conductores, chalecos, con la identificación de la patente y los cascos también. Bien. Bien. Ayer hubo una manifestación de los llamados motoqueros, estuvieron en gobernación, estuvieron en el Senado también, dando vueltas allí por Calle 7, manifestándose en contra de lo que acabas de mencionar, Edu, y lo que busca reglamentar el gobierno. Estamos con dos de las personas que participaron ayer, el colectivo Las Personas No Se Patentan, si no me equivoco, Lucas y Martín Tincho. Gracias por acercarse, muchachos. Gracias a ustedes y por estos momentos. Gracias a ustedes. A ver, cuéntenos un poco, porque cómo toman esta noticia otra vez, ¿no? Cinco años después de la... Hace 11 años que estamos con esto. 11 años. 11 años que estamos con esto. 11 años que no entiendan que esta medida no sirve ni a nivel nacional ni a nivel internacional. No es nuevo, no es inventado en, digamos, no es un invento argentino, si esto viene de países como Colombia, están intentando ahora hacerlo, reeditarlo, en Perú, en México, si estuvo en Costa Rica, si estuvo en varios lugares, pero así como entró, así salió, porque es una idea que no tiene, digamos, que no tiene por ahí un sustento pensar de que cuando vos pones, o sea, que el delincuente va a dejar de robar porque vos le sacás una ley nueva y vas a, digamos, como que le vas a prohibir hacer algo. Es como un poco pecar de iluso, si yo no quiero llegar a otro lenguaje un poco más ofensivo, pero es como muy inocente creer que vos sacás una ley y automáticamente el delincuente va a dejar de robar. Por supuesto que no. Es como que, digamos, uno dice, bueno, no tires más basura y sin embargo vos vas caminando por la calle y seguís viendo basura, o sea, no depende de la ley, sino depende de la persona. En este caso nosotros, ya te digo, no es algo de... No es un capricho. Claro, no es un capricho. No es un capricho, somos las principales víctimas en este tema. Para que exista un mal llamado motochorro, que es un delincuente que usa la moto para robar, hay un motociclista honesto al cual lo matan y le roban la moto. Ahora, con el chaleco se intensifica más, porque no solo nos van a robar la moto, nos van a robar el chaleco y el casco patentado. Y el tema es que van a cometer ilícitos. ¿Y a quién van a ir a buscar? Al del chaleco y la moto. ¿A la moto o al verdadero dueño del chaleco? Y eso nos provocaría un gran problema, porque el abogado penalista lo tenemos que pagar nosotros. En nuestro trabajo, ¿cómo justificamos eso? Eso es lo primero que yo pensé. Me parece que es lo más lógico de lo que una persona que no está en el tema puede entender. Digo, yo voy con mi casco, mi chalequito, me paran, me sacan la moto, me sacan el chaleco, me sacan el casco y van y afanan con mi chaleco, con mi moto y con mi casco. Y después te van a buscar a tu casa, te van a publicar la puerta y te van a decir, sí, mirá, tengo la filmación de la cámara de 7 y 32, que es tu chaleco, o sea, tu patente es la que enganchamos de atrás. Ahí tenés que hacer todo un proceso donde vos tenés que justificar que no fuiste vos y te comes ese garrón, digamos, gratis. Porque aparte de que te afanaron la moto, inclusive, mirá, si querés, tengamos en cuenta que vivimos en Argentina, el país de los autos trillizos. ¿Sí? Trillizos, donde vos en Facebook comprás una BTV, un registro, un DNI, y si querés, los papeles de la moto en un sobre cerrado y nadie se ve la cara, porque es así de sencillo esto. De hecho, hay páginas del Facebook que están vendiendo las motos que nos roban a nosotros. Las motos, las motos crudas. Las motos crudas, motos crudas, no solo venden motos, por ahí cambian motos por armas ametralladoras. Sí, totalmente. Están vendiendo de todo, y eso la información la tiene el Ministerio de Seguridad, y no ciberinvestigaciones. Y estamos esperando hace dos años qué es lo que van a hacer. Otra cosa que pienso así rápidamente es, bueno, con un control policial, o de control ciudadano, la policía de la Provincia de Buenos Aires... Los controles no son efectivos. Claro, porque digo, a ver, usted, señor, está sin el chaleco y sin el casco patentado, bueno, una contravención, una multa, lo que sea, pero imagino que si es apuntar contra la persona que sale a robar en moto, no se va a preocupar demasiado por llevar el chaleco, su chaleco y su casco. Si querés algo por ahí un poco más elaborado, en Capital, no hace mucho tiempo atrás, desbarataron una banda donde parte de las escuchas, el cabecilla, digamos, de la banda, le decía a los que iban a salir a robar, no te olvides de ponerte el chaleco y de sacártelo después de, ¿entendés? O sea, porque era, vos salís a robar, fantástico, salís sin el chaleco. O al revés, salís con el chaleco y cuando después te lo robás, después de robarte, lo sacás. O venís con el chaleco y te lo ponés, o sea, es como para despistar. O sea, esto es, a ver, esto, ya te digo, es un chaleco amarillo de los que vos ves, a cualquiera de los chicos de la municipalidad se lo ves puesto. Lo compras en Facebook por dos pesos. ¿Le ponés el estampado que querés o no? A cualquier lugar donde vas a hacer el chaleco no te piden credencial de la moto, nada. Imaginate los delincuentes qué es lo que harían si nadie les pide nada. Yo por ahí tengo una patente mía andando por ahí y no sabés. Lo compras por cantidad, vos entendés nuestro dilema. Vos compras en cantidad chaleco o compras un chaleco y le vas cambiando el número como se te ocurre. Total, pasás por la calle, ves la moto de él, copiás la patente y se la pegás. A ver, Edu, ayúdame. Aquella reglamentación que era la emergencia en seguridad. Era, en ese momento iba a ser total. Ahora lo que se ha modificado es que cada municipio va a decidir cuáles son las zonas donde va a ser obligatorio este chaleco y este casco. O sea, no es que en todos lados, por ejemplo, yo vivo en Arana o en Arturo Seguí. Salvo que vivas al lado de un banco y justo te pongan una zona de exclusión a vos. Claro, hay zonas exclusivas para donde se tiene que usar esto. Claro, que todos se imaginan que va a ser el microcentro. Acá en la ciudad de La Plata sería desde calle 44 a calle 60 y de 3 a... A 15. Sí, o a 7, no sé, o a 13. O sea, algo así, o más chico todavía, no lo sé. En un tiempo, no sé, ¿en qué año era que querían hacer en tal lugar un color el chaleco? O sea, que los motos viajeros, que tienen que entrar a un lugar con un color... ¿Cuántos chalecos tenés que llevar? Claro. Es una ridiculez total. Lo que se necesita acá son operativos serios. Acá en los operativos te revisan los papeles, pero no revisan que el papel... Diga lo que dice el número de motor y el chasis, digan la moto. Eso no lo hacen. Te anotan en la lista... Tampoco hacen la averiguación de antecedentes, porque el delincuente le deja la moto... A ver, ustedes los han parado otra. Hace poco. Sí, sí, te paran en todos lados. ¿Qué te piden? ¿Cómo es un control? Acá en La Plata. ¿Cómo es un control? Acá en La Plata, mirá, el control... No veo muchos. El control que hay acá en La Plata, generalmente por ahí lo tenés en zona de cementerio, al lado de Carrefour, o por ejemplo... 131 y 38 casi siempre, los fines de semana, viernes o feriados, hay uno. Es muy sencillo. Buenas tardes, buenas noches, señor, documento, registro y seguro. Van, te anotan en una listita, en una hoja de tres cosas, te anotan los datos, muy bien. Y seguís. No saben si tenés orden o no tenés orden de captura, si la tiene, la moto, perdón, que es la principal, si tenés algún problema, si coinciden, como decía él, los números de chasis y los números de motor con lo que dicen los papeles. El único que hace eso es la Policía Federal, la Policía Federal te revisa a lo que tenés adentro de los zapatos. Sí, pero acá no hace... Bueno, pero por ahí porque tiene más que ver con los controles... Pero está bien, no culpemos a la Policía, a los que trabajan en la calle. Por delitos federales. Es la orden que le dan. Claro, pero la orden es, como dice él, la orden es hacer una lista, está bien. Es más, mirá, como referencia el diputado Rancini, que es uno de los impulsores de esta reedición, como decía él recién, que en realidad ni siquiera es una reedición. Es una copia lamentable del primero, que es lo que puso Solá en 2009, de lo que volvió a reponer Scioli en el 2014 y lo vuelven a hacer ahora. Ahora te dicen, tenemos, no sé, 30.000 motos secuestradas. Fantástico. Dijeron que tenían 90.000. Pero ponele 30.000. En 9 meses 90.000 motos. Pero no te dicen en qué circunstancias. No te dicen si es porque, por ejemplo, estaban con problemas de papeles, que bueno, que es un problema legal y es un problema de... no significa que tengan problemas, digamos, que se han sido secuestradas o que se han sido... que tengan orden de captura o que se han sido en un... con un delito en sí. O sea, por ahí era un... Ahora, el otro tema es que en menos de 24, 48 horas los liberan. Tienen un montón de motos secuestradas. ¿Y delincuentes cuántos? Ese fue nuestro reclamo. Ahí estamos el problema. En algún momento se habló también de la cantidad de motos secuestradas que había aquí en la Ciudad de La Plata en un galpón. 20 y 50 está lleno. Repleto. Y que tienen, qué sé yo, años. Años y años que nadie las va a buscar o porque hay que pagar una multa o porque no encuentran los papeles. Que vos pagás una multa que sale más cara que lo que te salió la moto. Los pibes hoy compran un 110, un 150, lo comprarán por 5.000 pesos porque el circuito de segunda mano está en esos precios y la multa te sale 15. Ni te molestás sin ir a buscar la moto que se pudra en 20 y 50 y la van al... Total, esto por 5 vuelve a conseguir otra. Creo que al año, a los dos años la compactan o la donan o se la agarra la municipalidad para hacer... Los que hoy están oponiéndose a este proyecto como son ustedes, ¿lo hacen desde un lugar de el uso de la moto en general o porque verdaderamente trabajan con la moto y para ustedes eso sería una dificultad? Nosotros tratamos de representar, de generar una representación a todo el mundo. Tanto del motociclista que es el laburante, que puede ser el que se levanta al bañil que va con la moto a laburar, que labura con la moto específicamente fletero, mensajero y después todos los demás, los viajeros, los que tenemos agrupación de motos, al que le gusta y que vive para la moto y al que vive por la moto. Lo que siempre enfatizamos es el tema de que siempre se esté con los papeles y las medidas de protección adecuadas, siempre los papeles al día. La mayoría de los motociclistas tienen los papeles al día, casco y protecciones como corresponde. Si enfatizamos en los que no tengan los papeles como corresponde, se las secuestren como corresponde. Porque eso sí, eso es lo que nosotros vemos, controles para que se vea, digamos, quién está y quién no está en regla, que no es nada del otro mundo. Pasa que, viste, hay gente que dice, yo para qué voy a pagar la patente, yo para qué voy a poner un seguro, yo para qué voy a tener el registro. Bueno, eso sí es estar en infracción y a eso nos oponemos. Lo que sí me parece es que ahora le han hecho una nueva modificación que no exigen el chaleco para el conductor, sino para los dos. Es decir, si hay un acompañante, ¿es solamente el acompañante? Un conductor y acompañante, tanto chaleco como casco patentado. Pero el problema del casco es que seguridad vial dice que vos no le podés pegar nada al casco, porque los solventes que tienen las calcamonías debilitan la calota del casco. Claro. Se están contradiciendo ellos mismos. Es que tenemos, mirá, tenemos un experto, digamos, que es el ISEV, el Instituto de Seguridad de Educación Vial, que el director dijo, tenemos más de 15 años tratando de implementar una política de seguridad vial en el motociclista donde se ponga un casco integral. No use cascos de más de tres años, no use los cascos golpeados, no use un casco roto. Entonces, y ahora vienen con esta medida a, digamos, a contradecir, no solamente al ISEV, digamos, que es la gente que ha estudiado, sino que es el propio Estado Nacional. Vos vas a la página del Estado Nacional y te dice qué es lo que no tenés que hacer o qué es lo que tenés que hacer con el casco. Y una de las cosas te dice es no producir modificaciones fuera de lo que es el fabricante. O sea, ponerle un acalco, pintarlo, golpearlo y dejarlo sin usar. Sí, o sea, entre ellos, entre el mismo Estado Provincial y Nacional se contradicen. Mirá, acá alguien dice, en este momento hay un control policial en 19 y 72, dice Adrián de Barrio Monasterio, la cantidad de motos secuestradas es impresionante. Dice por acá, y bueno, otro que habla del tema de los robos que usted recién mencionaba, que hay que denunciarlo enseguida para que quede a favor tuyo. Estamos en contra del control, al contrario. No, por supuesto, mil veces en el día nos sentimos más seguros. Vos vas a hacer el control de 19 y 72. Se cae de maduro eso. El motociclista te va a decir siempre, si nos paran mil veces en el día, mejor, porque nos sentimos más seguros así. Además, cuando te paran varias veces, ya te conocen, ya saben que tenés los papeles al día. Saben qué clase de persona sos. Los motociclistas, por lo general, todos tienen los papeles al día y se enfatizan en que eso no cambia. Sí, a mí lo que me parece es que también se puede pensar en una generalidad también, porque claramente, como vos decís, hay mucha gente que usa la moto de toda la vida, que tiene todos los papeles, que además de trabajar con la moto la siente como una pasión, porque le gusta, que me imagino debe ser lo que les pasa a ustedes. Ahora, en la Ciudad de la Plata hay un lío bárbaro con el tema del tránsito, no estoy descubriendo nada, nosotros lo charlamos siempre, y muchas veces las motos son grandes protagonistas de pasar en rojo, de andar sin casco, de porque, yo entiendo, hay muchas familias que no tienen otro recurso, pero de llevar dos nenes arriba de la moto sin casco. Y hasta cuatro, una persona mayor y cuatro nenes también. Es un lío grande también, ¿eh? En ese caso ha habido campañas del Estado, no, pero ha habido campañas del Estado, ponele que yo, en la costa, acá también, en un momento, sí, donde a vos te encontraban sin el casco y te regalaban un casco. Hoy un casco, no te digo que es incomprable, hoy un casco podés arrancar de los 2.000 pesos, un casco... No, no, pero tenés cascos de hasta 30.000 pesos, o sea, si buscás más calidad, siempre va a haber. Pero se puede, se pueden hacer campañas como han hecho, por ejemplo, el Ministerio de Transporte en algún momento, y te regalaban los cascos. Y para dar una mano, porque la verdad que yo entiendo, la moto muchas veces la gente la tiene no solamente porque es un lío de tránsito y quiere hacer algo más rápido, sino porque no tiene guita. Entonces, bueno, junto unos mangos, me compro una motito, llevo al niño en el colegio, pero hay que tener las medidas de seguridad, hay que tener el casco, hay que respetar el semáforo, igual que un agua. La ley dice que menores de menos de 16 años no pueden ir arriba de la moto. Después de los 16, sí, no es así. Y los acompañantes, por ejemplo, tienen que llegar a los... Y verás la imagen como es en la planta, pero también es porque no hay un control. Bueno, muchachos, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue? ¿Se van a encontrar con algunos senadores? Sí, nosotros vinimos, ayer vinimos a entregar un petitorio para poder pedirle a la gobernadora una audiencia. ¿Por qué? Y explico un toque por qué. Porque el año pasado, el 2018, la misma gobernadora pidió la modificación, a cero, vamos a decir, de la ley de tránsito donde estaba lo del chaleco y el casco. La misma gobernadora dijo que esto no servía y entonces era innecesario dejarlo en la ley. Y volvió a un cero donde el motociclista solamente tiene que cumplir con lo del casco homologado. Entonces, queremos una audiencia para ver si cambió de parecer ahora o si esto no lo conocía ella. De ahí, en todo caso, nosotros tenemos que hablar con senadores, donde en las comisiones se tiene que tratar y, bueno, hacerles entender y mostrarles nuestro punto de vista, nuestros argumentos, para que ellos entiendan cómo pasa en Capital, que es un lugar donde está disponible hace más de dos años ya la ley, digamos, de que el acompañante tenga chaleco con patente y vos ves que los robos que hay son de gente con un chaleco. Entonces, mostrarles que esto nos va a perjudicar no solamente a nosotros, sino que a cualquier usuario. Vos que vas en auto no vas a saber, con todos chalecaditos del mismo color, no vas a saber quién es quién. Entonces, y nosotros vamos a tener que estar a dos manos viendo a ver quién nos pega primero. Si el de este lado o el de este lado, porque yo me puse al lado del auto. Entonces, eso va a ser un problema para todo el mundo igual. Muchachos, les quiero agradecer por haber venido. Gracias por haber venido. Queremos escuchar, por supuesto, la opinión de ustedes y saber cómo la van a seguir. Así que, gracias por acercarse. Les agradecemos a ustedes el tiempo. Gracias. 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 Gracias.